Hola amigos de Kizu, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les presentamos la refrigeradora Mave de 250 litros de capacidad con 12 pies de altura en color croma. Esta refrigeradora cuenta con un sistema multi ahorro energético con tecnología Home Energy Saver, una etiqueta de eficiencia energética tipo A y un dispensador manual en color negro con acabados plateados. En la parte superior encontramos el congelador y en la puerta contamos con una gaveta para realizar nuestros hielos de manera fácil y sencilla, únicamente tenemos que tirar la palanca y se desplegarán nuestros cubos de hielos realizados en la parte inferior de la puerta. Contamos con una gaveta para colocar nuestras bebidas y mantenerlas congeladas en la parte interior. Contamos con una parrilla de alambrón en color blanco para distribuir nuestros productos cárnicos de manera uniforme. Como ya pudimos observar, las manijas no traen puestas, para lo cual encontramos un manual de instrucciones de cómo colocarlas, no te preocupes, es muy sencilla de colocar. En la puerta contamos con una gaveta para colocar el agua, un compartimento para los productos lácteos y compartimentos para colocar nuestras bebidas o botellas plásticas de vidrio para mantenerlas frías o refrigeradas. En la parte interior vamos a encontrar con parrillas de vidrio templado de alta duración y aquí se encuentran nuestras manijas para colocar en la parte exterior de nuestra refrigeradora. Esta refrigeradora cuenta con un control de temperatura desde un minuto hasta ocho máximos que lo vamos a tener que ir regulando de acuerdo a nuestra necesidad y en el lugar en el que nos encontremos. En la parte interior contamos con un foco LED para visualizar nuestros productos en la noche, no obtengamos ningún inconveniente. Vidrio templado de alta duración y una gaveta para distribuir nuestras frutas o verduras de la mejor manera. Esta refrigeradora cuenta con 168.8 centímetros de altura, 55.6 centímetros de ancho, 63.8 centímetros de profundidad, 49 kilogramos peso aproximado. Esta refrigeradora es no frost ya que no tendrás ningún inconveniente al momento de realizar la limpieza ya que no generará escarchas. Una de las recomendaciones que te podemos dar, limpia constantemente para evitar malos dolores e inconvenientes. Espera 24 horas para conectar tu refrigeradora. Si es que es nueva, esperes de tiempo y si es que tú te vas a cambiar de apartamento o de edificio, también tienes que realizar la misma acción para mantener en correcto funcionamiento. Trata de distribuir uniformemente el espacio que tú tienes. En la parte del dispensador recuerda colocar únicamente agua, ya que si colocas otro tipo de líquido, éste puede llegar a generar residuos sólidos y llegar a dañar la parte de la salida del dispensador. Recuerda dejarnos un comentario en la parte de abajo y si es que tienes dudas o sugerencias, nos puedes hacer saber sin ningún inconveniente y nos estaremos viendo hasta una próxima ocasión. Adiós.